Psst, yeah, ah, chica, chica, me encanta, baby Apaga la luz, apaga la luz, te quiero probar Tu cuerpo, tu cuerpo, vamos a comenzar Que la oscuridad, te quiero probar Y voy a conocer todo tu body La oportunidad de hacerte mi hija Y yo te haré enloquecer De tu lado que la luz, tú y yo sudando, bebé Llego a tu cintura, papá, jamás, yo te toco ahí Tú y yo sudando, bebé La beso, maí, humedad, humedad Y me quedo ahí Te acaricio con mi lengua, apaga la luz que no se prenda Mami, tú eres tremenda, siente pa' que aprenda Yo sé lo que hace pa' que te encienda Por eso a mí me dicen leyenda Apaga la luz que te quiero porque tú me tienes loquito tú Lo que quiero es que tú sientas como lo hago yo Que no te lo beso yo, ninguno como yo, ninguno como yo Que en la oscuridad, te quiero probar Y voy a conocer todo tu body La oportunidad de hacerte mi hija Y yo te haré enloquecer Te acaricio con mi lengua, te acaricio con mi lengua Y yo te pruebo toda Yo sé que por caliente contigo voy a toda Voy a toda la noche jugando en la cama Mamá, como tú me quedé rico hasta por la mañana Y esa boquita yo poniéndote a loquita Como a mí te motiva yo la mierdo de todo Y todo tu cuerpo con sabor a fresa Ay, como el chica te besa No seas timido Apaga la luz Apaga la luz Te quiero probar Tu cuerpo Vamos a comenzar Que en la oscuridad Te quiero probar Y voy a conocer Conocer todo tu body Y la oportunidad De hacerte mi hija Y yo te haré enloquecer De tuya llena luz Y te toco ahí Y te toco ahí Y te toco ahí Y es humedad Humedad Y me quedo ahí Suave Y me quedo ahí Y me quedo ahí Suave Y me quedo ahí Chica Yeah Chica Chica Leyenda Produced by Saga 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 Neutron Yeah Loughner Music Diamond Ear Music Yeah Apaga la luz Chica Chica Ja Apaga la luz Preciosa Apaga la luz Apaga la luz Aba la luz me queda Ya Lo